Eres un milagro. Un programa de un milagro cada día, presentado por mí, Christian Misch. ¡Empezamos! Hola querido amigo, bienvenido a este programa de Eres un milagro. Vamos a pasar ahora a la reflexión de un milagro cada día, como siempre, y vamos a seguir hablando acerca de este tema tan interesante que es el de Aguas Vivas. Por cierto, espero que estés bien. He ido directo al tema de un milagro cada día, pero es que tengo tantas ganas de verlo que... Así que bueno, empezamos con la reflexión de un milagro cada día y te veo ahora, hasta ahora. En el pasaje que empezamos a analizar esta semana, Jesús dice, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Ya hemos visto estos días que nuestra fe es como un grifo que abre las fuentes de aguas vivas sobre nuestra vida, y hemos visto que la palabra de Dios es un manjar que sacia nuestro ser en lo más profundo. Hoy quiero ayudarte a reflexionar sobre esta parte del pasaje, la que dice, de su interior. Estamos acostumbrados a vivir desde el exterior. Nos encanta experimentar momentos agradables, tales como irnos de vacaciones, salir a comer a un restaurante, dar un paseo al atardecer, ir de compras, quedarnos en casa viendo series, hablar con amigos... ¡Y la lista es interminable! Es una bendición tan grande el que podamos disfrutar de todas esas cosas. Dios nos las da, y Él quiere multiplicarlas aún más en nuestra vida. Lo único es que todas esas cosas externas dependen siempre del interior, en el sentido de que no podemos disfrutarlas plenamente si nuestro corazón no está primero lleno de Dios. Hemos sido creados para vivir de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Es por eso que Jesús quiere que de tu corazón broten hoy ríos de aguas vivas. Él quiere que tus momentos de oración sean auténticos encuentros con el cielo, que la lectura de la Biblia te sacie en lo más profundo de tu ser y que tu fe sea tan fuerte, tan real, que guíe cada uno de tus pasos. Dios quiere hacerte rebosar tanto en tu interior como en tu exterior. Él tiene preparada para ti plenitud para cada una de las áreas de tu vida porque te ama más de lo que puedes imaginar. Te quiero invitar a escuchar una preciosa alabanza y a orar después conmigo. Eres un milagro y yo soy tu amigo, Christian Misch. Mi querido amigo, es verdad, vamos a escuchar esa alabanza y vamos a orar, como siempre. Pero antes de eso, pues quiero, pues ya sabes, compartir un poquito contigo. Y es verdad que a veces tenemos esa tendencia de vivir de fuera hacia adentro. Buscamos cosas que nos ilusionen, que nos hagan, pues eso, que nos hagan sentir bien, que sean divertidas, que las disfrutemos, ese tipo de cosas. Y la verdad es que no hay nada malo en ello, al contrario, es realmente una bendición el que podamos disfrutar de todas esas cosas. El punto está en que nunca puedes realmente empezar la casa por el tejado porque, pues al final, eso no tiene mucho sentido y además si lo intentas ir de arriba a abajo, pues al final, si intentas poner, sabes, pues no sé, como apuntalarlo o algo, tienes posibilidad de que se caiga. Es decir, no es natural. Lo suyo es que primero pones el fundamento, luego vas creciendo y finalmente pones el techo. Pues aquí es algo así. Si tienes la parte externa y tienes todo ese tipo de situaciones, todo ese tipo de actividades, de cosas que te gustan hacer, pero tu interior no está bien centrado, estarás desestabilizado. No podrás realmente disfrutarlo. Cuando, por el contrario, tu corazón está realmente bien centrado, enfocado en Dios, tienes tu interior que realmente fluye con la presencia de Dios, ahí es cuando luego puedes disfrutar realmente a tope el exterior y ahí es cuando puedes disfrutar ese tipo de salidas, ese tipo de encuentros con otras personas a nivel de quedar con amigos o de hacer actividades, de irse de viaje, de hacer cualquier cosa. Todo tiene un sentido realmente profundo y verdadero cuando tienes el corazón bien arraigado, cuando tienes el corazón realmente bien centrado en Dios y con ese deseo de conocerle más y de hacer su voluntad. Es por eso que, mi querido amigo, en este pasaje que hemos visto es genial y me encanta el hecho de que dice que esos ríos de aguas vivas corren desde el interior. No es algo exterior a nosotros que nos moja, es algo interior, brota desde el interior y es algo que nace, que brota, que de hecho empieza pues eso a brotar y a correr, que de hecho ya mañana hablaremos un poquito más de eso, pero brota desde el interior y es algo que es una imagen que es realmente preciosa. El hecho de imaginarte que de tu corazón, de tu interior, brota en esos ríos de aguas vivas que luego van a bendecir tanto tu vida como la vida de los demás. Así que, mi querido amigo, te quiero animar a que puedas tener esa relación tan profunda con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de estar buscándole en cada momento que tu corazón esté tan lleno de él, tan lleno de su presencia que empiece a rebosar y empieces ahí a brotar con esos ríos de aguas vivas. Y ahí es cuando, como te digo, verás que todo lo demás tiene sentido. El trabajo, los momentos de alegría, los momentos de vacaciones, el irse a las actividades del día a día, todo al final toma sentido cuando tu vida está bien arraigada en Jesús, cuando tienes al Señor en tu corazón y estás rebosando en tu corazón. Así que te quiero animar, mi querido amigo, a que le des importancia a esto del interior. Al final la clave es cómo estás tú en tu interior y cuán cerca estás de aquel que te da la vida de Jesús. Así que te quiero animar a que puedas ahora pues tener un momento, como te decía antes, de alabanza en el que puedas buscar el corazón del Señor, que puedas darle toda la gloria y a la vez en el que puedas reflexionar también más acerca de esta realidad de vivir desde el interior hasta el exterior. Te dejo ahora con este momento de alabanza y luego en un ratico voy a venir y voy a orar por ti. Así que te veo ahora mismo. Hoy profetizamos. Hoy profetizamos. Hay un aroma del Espíritu de Dios en este lugar. Puedo ver a los enfermos sanarse. ¿Cuántos la creen? Su gloria aquí está. Mmm. Hay un aroma del Espíritu de Dios en este altar. Mmm. Veo ángeles descender. Algo sucederá. Algo sucederá, inundé este lugar. Queremos sentir tu gloria. Transformar las vidas. Necesitamos de ti Inunda este lugar Queremos sentir tu gloria Transforma las vidas Necesitamos de ti Hay un aroma del Espíritu de Dios En este lugar Que puedo ver los enfermos sanarse Porque tu gloria aquí está Hay un aroma del Espíritu de Dios En ese altar ¿Cuántos lo creen? Veo ángeles descender Algo sucederá Inunda este lugar Inunda este lugar Queremos sentir tu gloria Transforma las vidas Transforma las vidas Necesitamos de ti Inunda este lugar Inunda este lugar Oh Rey queremos sentir tu gloria Oh Rey transforma las vidas Oh Rey transforma las vidas Necesitamos de ti Oh Rey transforma las vidas Oh Rey transforma las vidas Oh Rey transforma las vidas Ayúdanos más y más de tu presencia Señor queremos pedirte sobre todo Ayúdanos a fluir Más en tu presencia Que de nuestro interior Corran tus ríos de aguas vivas En todo lo que hagamos Que tú seas el centro de cada cosa Señor Que nuestro ser Nuestro corazón Palpite Que desee estar contigo A cada instante Señor Que tú seas el centro De todo lo que hacemos Hoy y siempre Señor Quiero pedirte Por cada uno de mis amigos De mis hermanos Que están viendo este programa Para que cada uno de ellos Pueda sentir Que tú estás junto a él Señor Junto a ella Que puedan sentir tu presencia En este mismo instante Y que puedan también Empezar a tener ese deseo vivo Ese deseo fuerte Señor De estar contigo De hacer tu voluntad Señor De hacer aquello que tú Les has llamado a hacer Señor Quiero pedirte que tu fuego Empiece a arder en sus vidas En sus corazones Como nunca antes Y que nos lleve Señor A cada uno de nosotros A buscarte de lo más profundo De nuestro corazón A tener ese hambre Esa sed por ti De tal forma Que tu espíritu nos llene Y que podamos rebosar realmente En tu presencia Te doy gracias Y te pido Señor Que nos guíes en todo momento En el nombre de Jesús Señor Gracias por todo Amén Amén Me están llamando Que tengas un tiempo extraordinario Te veo mañana Hasta luego Abrazos Amén 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 Gracias por ver el video.